Gracias, señor presidente. Sean mis primeras palabras de bienvenida para esa tribuna tan solemne que está ahí arriba, policías y guardias civiles, que dais la cara cada día por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Gracias, señor presidente. Es una proposición no de ley para la equipación salarial y la jubilación anticipada. Como saben, no pedimos más ni menos. No pedimos más que los Mossos ni que la Archaina. Pedimos lo mismo. Pedimos cobrar lo mismo por el mismo trabajo. Pedimos podernos jubilar en la misma fecha y con la misma cotización que los demás. No pedimos nada más. Pedimos que las plazas que están en reserva de la Guardia Civil, casi 19.000 compañeros, y las plazas que están en segunda actividad de la Policía, 4.000, que inmediatamente se incorporen. No es normal que los cuarteles estén vacíos mientras no se llaman a 19.000 guardias civiles a incorporarse en reserva. Pedimos una ley de retribuciones básicas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que no se vuelva a producir esta desigualdad. Y pedimos que, una vez por todas, porque hoy nos hemos vuelto a enterar, que el PSOE nuevamente pide ampliar el plazo de enmiendas por octava B consecutiva para no aprobar en el Congreso la ley que se aprobó en el Senado de jubilación anticipada y que podía entrar en vigor el 1 de enero de 2025. Pedimos que la levanten del cajón y que dejen de batirla y aprobarla en el Congreso. Mire, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado le hay que dar, efectivamente, recursos económicos, pero también le hay que dar instrumentos jurídicos. No es normal lo que acaban de hacer. El mayor ataque a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado lo acaban de hacer ustedes con la ley de Bildu de inseguridad ciudadana. Una ley del caos, una ley de la caleborroca, una ley que está totalmente redatada por aquellos herederos de quienes asesinaron a 210 guardias civiles, 150 policías nacionales y 41 policías locales. Pero ¿cómo se les ocurra a ustedes que ellos sean los que redacten la ley de seguridad ciudadana? Porque, mire, esta ley no es para proteger a los policías y guardias civiles, es para protegernos a nosotros. Si a ellos no se les protege, a nosotros no se nos pueden proteger las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Primero llegaron la amnistía, después los indultos, después el cuponazo catalán y ahora desproteger a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Todo con tal de mantener en la poltrona al número uno. Solo por eso, para seguir unos meses más arrastrándose en Moncloa, no por otra cosa. A ustedes no les importa para nada las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En estos momentos que las agresiones a los agentes pasaron de 32 en el año 2022 a 46 al día en el año 2023, ustedes, aun encima, le quiebran más el principio de autoridad a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Cuando había que reforzarlos, había que modificar el artículo 550 y 556 del Código Penal y reforzar el principio de autoridad de los agentes. Y no debilitarlo, como están haciendo con esta ley de Bildu. Se van a arrepentir, pero le doy mi palabra a todos, que cuando lleguemos al Gobierno la vamos a derogar. No va a durar ni una semana, como ha prometido el presidente Feijóo. Y por último, ustedes, el desprecio a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ha sido absoluto. Ustedes, miren, hoy estaba haciendo hemeroteca. El día 24 de enero de 2020, cesaron al inspector José Nieto por escribir un e-mail alertando del COVID. Mientras cesaban el 24 de enero a ese señor, a un gran profesional que quería proteger a sus policías, ustedes utilizaban a la policía y a la Guardia Civil en barajas para tapar las maletas y el caso de Elfi. La misma semana. Es una auténtica vergüenza. Pero no solo eso. Ustedes, cuando nombraron cinco directores de la Guardia Civil, no era por defender la institución de la Guardia Civil. Cada director de la Guardia Civil. Una directora para cesar al coronel Pedro Cobos por no filtrarle un informe que perjudicaba a su Gobierno en una investigación sobre el 8M. Otro director de la Guardia Civil resulta que era el que daba el chivatazo a la trama de Coldo, PSOE, Sánchez, hermano de Sánchez, mujer de Sánchez, Ábalos, la novia de Ábalos, todos. El chivatazo de un director de la Guardia Civil al que premian con una embajada en Washington. Pero no se queda ahí la trama y la utilización de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Resulta que al hermano de Aldama, al mismísimo hermano de Aldama, había que también callarle y le dan una embajada en Moscú. En el año 2022 le dan una medalla al mérito policial. Mientras estaban robando y saqueando y mientras estábamos todos encerrados. A ustedes no les importaron para nada las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado durante estos años. Solo las han utilizado. Ayer mismo un comisario de la Policía, el comisario Lenin, tuvo que comparecer ante un juzgado porque compró al Ministerio del Interior la misma trama de Coldo. ¡Ah, qué casualidad! Y cuando le preguntan, ¿quién le ordenó comprar? ¡Coldo! El mismísimo Coldo. Al señor Marlaska. El mismísimo que le hacía, sí, ese portero de Puticlub que le hacía las respuestas a Marlaska cuando me respondía en el caso de Elci. El mismo es el que compraba en el Ministerio del Interior. Y ahora, oh casualidad, en el Ministerio del Interior no aparecen las mascarillas. Es decir, que aún encima se engañó a la Policía y a la Guardia Civil esos días diciendo que había mascarillas. Y ahora sabemos que esas mascarillas nunca llegaron al Ministerio del Interior. Es una auténtica vergüenza. Como en vez de proteger a la Policía y a la Guardia Civil en los peores años de la pandemia, que se quejaban. Yo cogí el teléfono de esa gente que está en la tribuna casi todos los días. Y se quejaban de que no tenían material, de que no tenían nadie que les auxiliara. Solo estaban pensando en robar. Era lo único que les preocupaba en ese momento. Así que si les queda algo de dignidad, voten. Voten para ayudar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Voten para protegerles. Den marcha atrás con esa reforma de Bildu. Con esos que asesinaban y que quieren echar a la Policía y a la Guardia Civil de Cataluña y del País Vasco. Levanten la cara de una vez y den la cara por ellos. Que ellos la dan todos los días en cada uno de los rincones de España. Señorías, no vamos a cesar y traer... Señoría, muchas gracias. Ha finalizado su tiempo. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, señoría. Gracias. Muchas gracias, señoría. Abandone la tri. Gracias. 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 Gracias.